No temas, soy yo, Dios, tu padre, cuando te vi nacer, que bella la iglesia Te regalé amor y te hice libre, te di libertades Encomendé a alguien para que te cuidara de lo bueno y lo malo y todo te lo enseñara Tú no tienes vida para respirar, no puedes ver, puedes andar, puedes sentir, puedes pensar Puedes reír, puedes llorar, pero ten cuidado con los errores para que no pases los insabores Que lo escribí mucho tiempo atrás No robes, no mates, no mientas, no jures por mí No codices cosas apenas, no cometas adulterios Ayuda a lo que necesita, ama a tu padre y ama a tu madre Por favor, ama a mí, aunque sea solo los domingos Aunque no me veas, desde aquí yo te estoy mirando No importa lo que hagas, yo te estoy llamando Hasta que aprendas la lección El rumbo de apostolada juvenil de esta comunidad y toda su directiva Les desea de todo corazón un gran y maravilloso día a todas esas mujeres Que con su amor, entrega y dedicación, nos guían y brindan un gran mañana Feliz día a las maras En especial a ti y a las mujeres, gracias a María Santísima Todos sabemos que el error de una madre no estaría fácil Recordemos que ellas no vinieron con una guía para criarnos Pero su amor es suficiente para cuidarnos y educarnos Lo hacen con gran paciencia y dedicación Hasta que aprendemos a valernos por nosotros mismos Mas su error no termina ahí Ya que cuando nosotros, sus hijos, pasamos a ser padres Su amor sigue siendo tan grande como en primera vida Y sus consejos nos ayudan a ser tan pacientes y amorosos con nuestros hijos Como ellas lo fueron con cada uno de nosotros Recordemos siempre Una madre es una estrella fugaz Que pasa por nuestras vidas una sola vez Amén, porque cuando su luz se apana Jamás volveremos a ver Feliz día Ahora, evitamos nuevamente a el directivo del grupo juvenil agradece a esta madre por permitirnos tener a sus muchachos, a sus hijos en nuestro grupo juvenil tengan la seguridad que hacemos lo mejor que está en nuestras manos, para que sus hijos estén junto con nosotros en la iglesia que es también toda su casa gracias de verdad los procedimientos que se han entregado al momento de la llegada a la iglesia tienen al torso un número será una misma que será en este momento si quieren desplendan su broma y revisen el número para ser llamados número ciento trecho número número setenta y nueve número número ochenta noventa y ocho número 90 número número 50 número 50 número 51 número 63 número número 90 número 90 número 92 Número 103 Número 103